Dios les bendiga hermanos y bienvenidos a una nueva clase más aquí en este miércoles por la noche. Aquí estamos Pastor Tagle con unos problemitas técnicos, ¿verdad? Pero aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo no? Estamos muy contentos de que ustedes estén aquí con nosotros. Primeramente, primero que nada les queremos agradecer por seguirnos, por estar con nosotros, por darnos ánimo, por sus palabras de siempre, de ánimo y que nos alientan a seguir adelante y les queremos agradecer por ello. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y queremos agradecerles a todos, ¿verdad? Agradecemos a todos, ¿verdad? A todos los que nos acompañan en este recorrido, ¿verdad? De este estudio bíblico que hoy vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Un resumen de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Entonces, a las iglesias en Galacia. Entonces, vamos a hacer ese recorrido en este tiempo porque el motivo es, a todos los que nos están escuchando, la próxima semana, tanto en inglés como en español, vamos a llevar la misma clase, ¿verdad? Vamos a entrar a la clase de los, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Entonces, vamos a llevar la misma clase y vamos a tener otro tipo de interacción, ¿verdad? Y pues, a todo esto, ¿verdad? Con el fin de que usted y nosotros, ¿verdad? Aprendamos más de la palabra. No somos unos expertos, ¿verdad? En cuanto a todo el conocimiento bíblico, ¿verdad? Que se pueda, que se pueda, pero estudiamos la palabra y lo hacemos de manera sencilla. No somos teólogos, hermanos, aclaro, aclaro, estamos lidiando con teólogos, no somos teólogos, pero estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros, lo mejor de nosotros. Y explicar el evangelio, ¿sabes qué? Explicar el evangelio de una manera sencilla. Pastor Jack trajo en su mensaje. Así es. Pastor dijo, ¿verdad? Que el evangelio se debe de presentar en una forma sencilla. Sí. No en una forma teológica, no. En una forma que usted y yo lo podamos entender y lo podamos compartir. Compartirlo es lo mejor. Entonces, si es verdad, queremos estudiar teología, claro. Claro, si estamos en los seminarios, estamos estudiando, pero eso es otro tipo de cosas. Pero no para debatir con el hermano, ni mucho menos, no. Hay cosas que está uno aprendiendo, pero nosotros lo hacemos con todo gusto, ¿verdad? Esto es importante. Es importante la preparación para cada uno de nosotros. Yo aprendo más. En donde estoy estudiando, usted aprende más a través de lo que nosotros podamos compartirles a ustedes. Y es importante, también aclarando, ¿verdad? Que manténgase seguro, hermano. Siga todas las pautas, como tú lo dices, ¿verdad? Las pautas que nos han puesto, aunque llevamos de bajada, ¿verdad? Un poco. Pero, de todas maneras, sigamos adelante. Nuestra iglesia ha estado abierta, ¿verdad? Y, pues, llevamos todo lo necesario, lo que se puede hacer. Y queremos agradecer mucho, de verdad, mucho a todos los que nos siguen, ¿verdad? Queremos agradecérselos porque es importante. Pero bien, ahora, la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Primero que nada, también estamos muy emocionados que tanto los grupos de vida de español e inglés van a seguirlo, vamos a estar viendo lo mismo. Entonces, es algo emocionante. Vamos, en la parte de inglés, para decirle a nuestros hermanos, yo voy a estar también impartiendo en inglés, juntamente con nuestro pastor Rebel, y también con la colaboración de nuestro hermano Jim Tripoli. Él solía venir, él solía ser miembro de aquí, pero, como lo aprendimos también el domingo pasado, no tenemos que excluir a nadie. Si está capacitado, si quiere colaborar, no le vamos a negar. Claro, y si hay alguien por ahí, ¿verdad? Que quiera... Que quiera venir a enseñar. Que quiera venir a ayudarnos. A ayudarnos con todo gusto. Puede venir. Con todo gusto. Estamos, tenemos que estar unidos que divididos. Eso es lo primordial. O sea, no es que tú eres la iglesia de tal, tal, y tal, y tal, y tienes que ser, tienes que estar ahí. Qué bueno que tú eres fiel a tu iglesia. Pero si quiere, si quiere, hay que romper esas barreras. Y si somos cuerpo de Cristo, somos cuerpo de, el cuerpo de Cristo, tenemos que estar unidos y tenemos que trabajar juntos. Claro, claro, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Que somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar trabajando unidos, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Pero hoy, ¿verdad? Vamos a llevar a cabo esta clase, ¿verdad? El resumen de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Sí, vamos a, vamos a venir resumiendo el tema, el tema que hemos venido ya trayendo por los seis capítulos que se han dado en Galatas. Y los vamos a resumir con estas dos palabras, la ley y la gracia. Y vamos a ver, quizás sea una clase muy rápida, pastor, pero vamos a detallar puntos en los cuales hay diferencias. Y en el mismo libro de Galatas, usted puede ver, vamos a traer versículos que ya hemos visto, versículos, capítulos que ya hemos detallado, que ya hemos delineado, y ustedes van a ver como lo, la diferencia entre la ley y la gracia. Sí, antes de entrar, ¿verdad?, a esa diferencia entre la ley y la gracia, la, hay, 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 hay algo, ¿verdad?, que quisiéramos comentar. Yo quiero comentar esto, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo al libro de Galatas incluye tres elementos comunes que se usan en una sección, en una sección cuando uno saluda epistolarmente, una saludación epistolar. Primero, el escritor Pablo, y luego el destinatario viene siendo la iglesia de Galacia, y tercero, los saludos, gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Eso es, ¿verdad?, lo que incluye tres elementos de una, de un saludo epistolar, o sea, de un, de una, de una carta, de una epístola al pueblo o a la iglesia en Galacia. Recordemos que la iglesia en Galacia era, se estaba hablando de la, de la, de la parte norte, ¿verdad?, de, 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 de la parte sur, perdón, del, del libro de, del libro de Galatas, ¿verdad? Ahí donde estaba, donde estaban todas las, las, las iglesias que el apóstol Pablo visitó en la Asia Menor, ¿verdad? Se dice también, ¿verdad?, que los Galatas, ¿verdad?, venían de otras regiones étnicas, no eran originarios de ahí de la región, ellos venían de la parte de Europa, que bajaron y se establecieron en ese lugar, entonces, hay mucho, mucho que aprender, hay mucha historia que aprender, mucho que contar, pero esto es solamente una pequeña introducción y queremos resumir esto, lo que era la ley y lo que era la gracia, así de que vamos a, a comenzar en lo que era la ley y lo que era la gracia. La carta habla de muchas cosas, de muchas cosas, del, del problema que hubo entre Pedro, entre Pedro y el apóstol Pablo, la carta habla, ¿verdad?, de que esto, de la sal, de la alegoría de, 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 de Sara y Agar, la carta habla de muchas cosas, ¿verdad?, pero lo más importante, la carta habla de los legalistas, había mucho legalista. Así es. Dentro de la iglesia en Galacia, pero queremos resumir, ¿verdad?, hoy queremos resumir lo que era la ley, lo que es la ley y la gracia, son versículos que se encuentran dentro de la carta, de la carta del apóstol Pablo, a la iglesia de Galacia, que también es para nosotros, y queremos resumirlo aquí. Son citas bíblicas, hermanos, y ahí usted las va a poder encontrar ahí. Así es. Vamos a entrar al, al primer punto, que viene siendo, a, la ley se basa en las obras, y eso, vamos a estar lidiando primeramente con el, el capítulo 2. En los primeros dos puntos, tanto como la ley de la gracia, y luego nos vamos a, a brincar sucesivamente. Se basa, prácticamente, se basa, la ley se basa en las obras, y la gracia se basa en la fe. Es, es importante recalcar esto, ¿verdad? La ley se basaba totalmente en las obras, en las obras, y la gracia se basa en la fe. Entonces, por la gracia de Dios, dice, la única forma de ser justificado, es mediante la fe en Jesucristo. No en otra forma, permite que las obras, ya sea que guarden la ley de Moisés, o en lo general, realicen acciones. O sea, o sea, es esto, hermanos. No es por obras. La ley decía que solamente por las obras íbamos a poder llegar a hacer algo, o a ser salvos. No, esto es por fe. Lutero lo dijo. Esto es un camino de fe. Y no nada más Lutero en sus comentarios, en los artículos que poníamos aquí en la clase. Entonces, todo esto es un camino de fe. Pablo en los romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Sigamos. La ley es capaz de provocar, es incapaz de provocar la justificación. Y eso viene en los capítulos, en el capítulo 2, 16, y en el capítulo 3, 11. Más la gracia justifica al pecador. No sé, la ley no considera a Cristo, más la gracia termina y comienza en Cristo. La ley es el camino de la carne, más la gracia es el camino del Espíritu. Y eso viene en el capítulo 3, tanto como el capítulo 2 y el 3. Y luego estamos sucesivamente bajando en la gráfica. Es importante recalcar esto, mira. Estamos en el, es incapaz de provocar la justificación. La ley no era incapaz de provocar una justificación. En cambio, la gracia justifica al pecador. Ya lo acabo de mencionar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley no te prometía nada. La ley es, era incapaz porque ellos, todo era por las obras que ellos hacían. Querían ganar adeptos, o sea, querían ganar otro tipo de cosas. Pero, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo justifica al pecador. Entonces, esa es la gracia de Dios. Ese es lo que nosotros llamamos gracia. Que por medio de Jesús, por medio de Jesús, Él justifica al pecador. Así es. Lo sabemos muy bien, hermanos. También podemos usar lo que viene siendo, lo que traímos la justificación por la fe. Y usamos el mejor ejemplo que puede haber, que sabrá. Lo usamos perfectamente. En eso lo que es justificación por fe. No por obras, sino por la fe. Vayamos al siguiente, a lo siguiente que viene en los capítulos 3. Y nos brincamos también, vamos a ir brincándonos del 5-4. Y usted lo puede ir detallando y escribiendo. No, la ley es una maldición, más la gracia es una bendición. Y eso lo encuentra usted en el capítulo 13, en el verso 13. Y el 3-13, ¿verdad? Dice... Ay... Y si lo leemos, ¿verdad? En Deuteronomio 10-27, ahí encuentra usted la maldición. La ley. La ley, ese era lo que hacía. Había maldiciones. Pero, a través de la gracia, a través de Jesús, hay una bendición en la que nosotros podemos agarrarnos, ¿verdad? Agarrarnos de esa bendición. Entonces, la fe, la fe que nosotros tenemos para con nuestro Señor, produce esa bendición. Y esa promesa, ¿verdad? Del espíritu, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso, hermanos. Una... No es una maldición. La ley te decía que ya eras maldito porque hacías ciertas cosas. Técnicamente, ya te condenaba automáticamente. Sí. Y es así, hermanos. Si no, las personas trataban de seguirla al pie de la letra, pero era imposible de seguir. Era muy imposible de seguir. Era una misión imposible de seguir toda la ley porque cada uno estaba lleno de pecado. Sí. Cada uno estaba condenado. E inclusive, ¿verdad? Ellos pensaban que la bendición, fíjate, fíjate el pensamiento judío, la bendición venía por observar la ley. Sí. Sí, eso era, hermanos. Seguir la ley, tenías que seguirla, tenías que cumplirla. O sea, pero la ley no te salvaba de la condenación eterna. No te salva. Pero hay una cosa, lo que ellos también, ¿verdad? Ellos decían, ¿verdad? Que si no lo hacías, ya eras maldito. Así es. Pero ellos no reconocían que ya estaban malditos por seguir una ley que era imposible de seguir. Sí, o sea, la ley en sí, la ley en sí no es mala, el apóstolo dijo. No, 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 no. La ley en sí no era mala. Lo que era mala eran las imposiciones humanas, el legalismo que había. Básicamente era la institución. Sí, los que impartían la ley. Los que impartían la ley, ellos te decían, ¿verdad? Tienes que hacer esto y esto y esto, y si no, ya te maldecían, ya eres maldito si no lo cumplías. Porque si estuvieron con nosotros mientras estábamos viendo todo esto, la ley era un, era básicamente lo que era, era la palabra de Dios. La ley, si ustedes estuvieron con nosotros desde el principio. Pusimos como definición que la ley, el logos, era la palabra de Dios. Más, más ellos le dieron un nombre que fue la ley de Moisés. La ley nunca fue de Moisés, fue dada a Moisés, pero nunca fue de Moisés, fue dada por Dios mismo. Era la palabra de Dios que salió de él, que fue impartida, que fue instituida por él. Por eso, ellos nunca pudieron, nunca pudieron seguirla completamente. Además, además, el apóstol Pablo fue muy contundente cuando les dijo, primero a quien llamó, primero llamó a Abraham y después llamó a Moisés. Entonces, el apóstol Pablo sabía, conocía la ley perfectamente y conocía el trasfondo de esto. A quien llamó primero, no llamó a Abraham, por supuesto que llamó a Abraham. Después fue Moisés, fue el libertador, el que sacó al pueblo, al que sacó al pueblo de Egipto. Entonces, pero antes la promesa ya se la había dado a Abraham. Entonces, por eso el apóstol Pablo era contundente con las escrituras y sabía manejar bien las escrituras para hablarle a un pueblo que estaba totalmente mal. Así es. La ley se pensó que para ser solo un medio hacia un fin, que nomás llevaba o era una línea. La ley es el fin que desea Dios para su pueblo. Esa es la gracia que viene en el capítulo 3 y está situada en los versículos 23 y 25. La ley resulta en el desligamiento total de Cristo y la gracia resulta en una intimidad con Cristo. La ley mantiene a uno como esclavo y ese viene en el capítulo ya, estamos en el capítulo 4. Y la gracia lo convierte en un hijo de Dios y un heredero de Cristo. Y eso viene en el capítulo 4, 6 al 7. Sí, porque te imaginas, para la ley éramos esclavos. Sí. Entonces, por medio de la gracia, ¿verdad? Cuando el Señor vino, cuando Jesús estuvo aquí, entonces no más esclavos, somos herederos juntamente con Él. Entonces, todo eso hacía, ¿verdad? Estas son las comparaciones entre la ley y la gracia. Entonces, eso básicamente viene siendo. Vamos a seguir. La ley resulta en la esclavitud. Estamos entrando ya al capítulo 5. Resulta en la esclavitud, más la gracia trae libertad. Eso viene en el capítulo 5, versículo 1. Ahora, la ley depende de los esfuerzos humanos. Eso viene en el capítulo 5, 19 al 21. Pero la gracia depende del poder del Espíritu Santo. Capítulo 5, 16 al 18, 22 y 23. La ley está motivada por el orgullo, que viene estando en el capítulo 6, 3, 13 y el 14. Más la gracia está motivada por el amor, el capítulo 5, capítulo 5, 13 al 14. La gracia, más la ley, perdón, se centra en la circuncisión, más la gracia se centra en la cruz de Cristo. Efectivamente, son varios puntos, varios tópicos que están ahí. Entonces, los tópicos, las escrituras, las diferencias entre lo que era la ley y lo que era la gracia. Entonces, es importante conocer y saber qué era lo que decía la ley y qué es lo que dice la gracia. Y Pablo lo pudo explicar en su carta a los gálatas, lo pudo explicar. La ley decía esto, pero la gracia está diciendo esto. Entonces, con el sacrificio de Jesús en la cruz, ahí quedó sellado. Porque puso Jesús un sello. Entonces, vivimos por gracia, no vivimos por la ley. Aunque, como les vuelvo a decir, la ley es la palabra, pero ellos la tergiversaron, la enredaron. Porque la ley, la ley, esta es la ley, es la palabra. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que era una regla en el capítulo 6, a finales del capítulo 6, que esto era una regla. Entonces, tenemos que seguir la regla. La regla es la palabra de Dios. Entonces, ellos confundieron las escrituras totalmente. Por eso el apóstol Pablo fue contundente al decirles, no, esto es así. Y sabía cómo el apóstol, cómo metérseles, ¿verdad? Porque, imagínate, en un mundo tan legalista, estaban los legalistas a todo lo que daba dentro de la iglesia en Galacia. Hoy no hay, ¿verdad? Va, sigue habiendo. Sí, sí, hay bastantes. Pero, hermanos, espero que ustedes hayan aprendido lo que nosotros hemos aprendido. Les dimos un resumen de lo que vimos exactamente en el libro de Galatas. Exacto. Eso fue todo. Vimos la ley y la gracia. Cómo Pablo estaba defendiendo lo que él había experimentado. Pero, cómo él la pudo aplicar, no solamente historia, pero aplicó la historia judaica. Les aplicó lo que es el sentido común. Les aplicó lo que es, hey, somos salvos por Cristo. Que no se les olvide. Sí, entonces, ya no tenemos que caminar bajo la ley, sino tenemos que caminar y vivir bajo la gracia de Dios. Así es. Entonces, esto es lo que nosotros aprendimos, lo que nosotros estamos dando, ¿verdad? Cómo caminar en la gracia de Dios. Y si usted puso atención en las clases pasadas, que esperemos que las haya visto, estamos esperando que las haya visto. Capítulo 5, ¿verdad? El fruto del Espíritu, vivimos el fruto y las sobras de la carne. Entonces, todo eso, todo esto que encierra, ¿verdad? Esta carta es, verdaderamente es a una, en una manera, ¿verdad? Tenemos que caminar, caminar conforme a lo que dice la palabra de Dios. No, no nos queda de otra, ¿verdad? En un mundo, estamos en un mundo tan hostil ahorita, en un mundo lleno de conflictos. Y como veníamos comentando, ¿verdad? Hace un momento, estamos, estamos, ¿verdad? Que te dicen tantas cosas en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todo, hermano. Está, está terrible el asunto, que si ponemos atención nos va a desviar de lo, de lo verdadero, de lo que es verdadero. Hay mucha gente que se ha confundido. Es. Mucha gente, es triste, pastor. Mucha gente que se mete a estudiar lo que es el estudio de Dios y viene saliendo confundida. Viene saliendo, pues, no, no sabe qué es verdadero y qué, qué, qué es. O sea, sacan, el contexto está ahí, hermanos. Y si nosotros estamos haciendo esto es para que usted entiende el contexto original y sepa qué dijeron, por qué, el cómo. Hay muchas personas que están, que toman las escrituras y las sacan fuera de su contexto original para hacer sus propias doctrinas, para hacer falsas doctrinas, hermanos. Y lo único que nosotros les queremos decir es, estudien su Biblia. Sí. Lea su Biblia. Hay muchas, muchas, muchas doctrinas que se están levantando hoy en día que son mentiras, que traen mentiras. Y eso dice exactamente la palabra de Dios, que en los últimos días se van a levantar falsos maestros. Pablo tuvo que enfrentarse contra falsos maestros en sus días. Nosotros nos estamos enfrentando contra falsas doctrinas. ¿Cómo es posible, pastor? ¿Cómo es posible que me digan que, que ahora Cristo está en forma de mujer? Que ya, que ya, que hay, que hay una mamá, la mamá de Cristo. Ciertamente que, que Dios tiene esposa y que es la, que es de Jesús. Una, tal y tal de Jesús y dice, ay, yo soy la madre de, yo soy la madre de Dios o yo soy la madre de esto. No le creen, esas son tendencias falsas. No crean esas cosas. Es totalmente, totalmente falso. Estamos viviendo, estamos viviendo, ahora que sí, estamos viviendo los últimos días. Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Es increíble cómo, cómo las falsas doctrinas. Y si usted pone atención a eso, se puede confundir. Créale a lo que dice la palabra. Ahora ya no hay arrebatamiento, ya no hay rapto, o como le quieran llamar, ya no hay. Ya, la, la gente está sacando cosas y cosas. Váyase directamente a la palabra. Váyase directamente a la palabra. Hermanos, hermanos, si hay, si hay arrebatamiento, si hay rapto. Claro. Si hay una gran tribulación. Sí. Sí va a haber, sí va a haber, no, no, que no, no, no les, no crean que no va a haber. Sí va a haber. Incluso si ven cómo vamos, cómo va corriendo el tiempo, vamos rapidísimo en el tiempo, ¿sí? Y se están levantando y hay cosas que dice el mismo Jesús en la Biblia, que se están, que se han cumplido y se están cumpliendo y se van a cumplir. Así que tenemos que estar alertas. Totalmente, hermanos, tenemos que estar alertas a lo que, a lo que está sucediendo en este, en este mundo. Alertas, hermanos, alertas, estudie su palabra. Y si usted tiene una duda, ¿verdad? Y si nos mira por aquí, ¿qué quiso decir con esto? Hermanos, con toda confianza, usted puede acercárselos a nosotros. Y le aclaro de una vez, y si yo no tengo la respuesta, le voy a decir, espéreme, y luego le voy a dar la respuesta. Pero es necesario que nosotros aprendamos de la palabra, porque el tiempo, el tiempo está todo confuso totalmente. Sí, y es necesario seguir adelante, hermanos, y es necesario que sigamos, sigamos emprendiendo más, más y más y metiéndonos más, más en la palabra de Dios y nunca olvidarnos lo esencial. Tenemos que predicar al Cristo crucificado y resucitado. Por supuesto, y que Él viene pronto. Así es, y Él viene pronto. La iglesia, la iglesia del primer siglo, ese era el mensaje. Eso era. El Cristo resucitado, el Cristo que viene pronto, su saludo era Maranata, el Señor viene. El Señor viene. Tenemos que tener ese cuidado, hoy más que nunca, tenemos que tener ese cuidado, que nuestro Maestro puede aparecer en cualquier momento. Así es. Y tenemos que estar listos. Y tenemos, sí, simple y sencillamente tenemos que estar bien apercibidos, bien listos. Y, hermanos, ya como lo están viendo aquí, este será nuestro tema. Efesios capítulo 1, el plan final de Dios. El plan final de Dios. Así que métanse en el plan, métanse en el propósito de Dios. Sí, y nos vamos a ver la próxima semana con la voluntad de Dios, si el Señor quiere, ¿verdad? Y que estemos aquí, y para ver esta hermosa carta, que es una carta también dirigida a la iglesia del Señor. Y no nada más hablo de la iglesia de Dios, a todas las iglesias, todas las iglesias son del Señor, ¿verdad? Todos los que creemos en Jesús son las, la iglesia de Dios. Entonces, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir adelante, hacer una hermosa carta, ¿verdad? Algo, un estudio nuevo, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. En Éfeso. Así que, hermanos, nos dio un gusto, como siempre, traerles un pequeño resumen acerca del libro de Gálatas. Y los esperamos la siguiente semana para este tema, para Efesios, capítulo 1, el plan final de Dios. Es Pablo hablando en la iglesia de Éfeso. Ve, por favor, estén con nosotros, no se pierdan las clases, por favor, porque yo sé que les va a encantar, yo sé que van a seguir aprendiendo, y vamos a estar hablando temas que usted quiere escuchar, que es importante que usted escuche, y yo sé que esto va a ser de aprendizaje para todos nosotros. Claro, por supuesto que sí, ¿verdad? Esto va a ser un aprendizaje nuevo para cada uno de nosotros. Vamos a ver a Pablo en Éfeso, ¿verdad? Así es. Pablo en Éfeso, escribiendo a la iglesia de Éfeso. Me emociona mucho, ¿verdad? Porque hay mucha historia en Éfeso, mucho que decir, y mucho de que vamos a tener que hablar, pero lo invito, ¿verdad?, a que lea Hechos, vaya al libro de los Hechos, cuando Pablo está en Éfeso. Así es. Y usted va a poder comprender por qué Pablo escribía y les decía a los Efesios, de qué les hablaba. Así es, hermanos. Así que, con esto nos vamos a despedir. Espero que estén emocionados por nuestra nueva clase que vamos a comenzar, tanto en español como en inglés. Vamos a iniciar el libro de Efesios, tanto como en español y en inglés. Y quiero agradecer, ¿verdad? Mira, a la producción, ¿verdad? Sí, sí. Quiero agradecerles, ¿verdad?, a los hermanos que están detrás de nosotros, ¿verdad?, que hacen lo posible todo esto. Y parece que estamos en CNN, ¿verdad? Bueno, no sé, no sé qué es el color, pero... Nada de eso, eso me dijeron el domingo, ¿verdad? Dice, oh, estrenar un nuevo estudio, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y yo agradezco a Dios, ¿verdad? Por los hermanos que están detrás de nosotros, que se esfuerzan, ¿verdad?, por hacer esto. La verdad, no hay cómo pagar, cómo pagar, ¿verdad?, a ellos, ¿verdad?, pero tanto el que está dirigiendo la cámara como el que está atrás, ¿verdad?, a Luis, a Jorge. Ellos siempre están, ellos siempre están ahí y pues todo esto lo hacemos, hermanos, para ustedes. Para que usted siga nuestras clases, siga viendo, porque queremos enseñarles, ¿verdad? Y bueno, también queremos aprovechar, ¿verdad?, no se pierda la clase del domingo. Por favor, no se la pierda, hermanos, no se pierda la clase de los domingos. Estamos rotando a nuestros maestros y eso es muy importante porque traen algo nuevo, traen algo fresco. Pueden aprender los domingos algo nuevo, pero tampoco no se pierda nuestro servicio a las 10 de la mañana. Porque si el mensaje del domingo fue impactante, a lo mejor Dios vuelve a traer otro, le da otro mensaje impactante a nuestro pastor. Porque es verdad, hermanos, Dios está hablando a las iglesias. Dios le está hablando a la iglesia y tenemos que estar alertas. Tenemos que regresar a lo básico que es predicar a Cristo y al crucificado y resucitar. Así que, gracias por habernos acompañado y los esperamos para nuestra nueva clase que va a ser Efesios, el plan final de Dios, el capítulo 1. Y Dios les bendiga, manténganse seguros y que Dios me los bendiga y nos vemos aquí la siguiente semana. Dios les bendiga.